elementos de la policía tapatía realizaban su rondín de vigilancia por la colonia quinta velarde justamente sobre las calles de salvador lópez chávez y 5 de febrero sitio donde después de una persecución lograron detener la marcha de una camioneta de lujo que acababa de ser robada una mujer les hizo mención de que había sido víctima del robo de su camioneta y en ese momento señaló a tres sujetos que portaba un arma de fuego con la que la habían amagado al paso de la unidad es señalado estas tres personas ahora aseguradas como personas que momentos antes habían despojado con lujo de violencia portadores de un arma a una femenina de su vehículo el motivo por el cual los compañeros actúan de inmediato y logran el aseguramiento del vehículo y las tres personas así como un arma de fuego la oportuna intervención de la policía llevó a la captura de estos zampones quienes fueron puestos a disposición de un agente del ministerio público para que determinara su situación legal con imágenes de enrique robles informó para guardia nocturna a abran mendoza